¡Hola! Un gran saludo a todos, les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 222 de ¡La Hora del Béisbol Japonés! Un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPV y también responder a las preguntas de nuestros seguidores. El programa de hoy, 6 de diciembre de 2020, está repleto de información muy interesante. Comenzaremos como es costumbre con nuestras notas y noticias más importantes de la semana que incluyen la liberación del cubano Oscar Colás por parte de los halcones de Softbank, la renovación del puertorriqueño Neftalí Soto con las estrellas de Dena y la actualidad de los latinos en el mercado invernal de la NPV. Luego, hablaremos de la caída del imperio de los gigantes de Yomiuri y por último responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que, sin más demoras, comencemos a pegarle la pelota. Antes que nada, hablemos de la liberación del cubano Oscar Colás por parte de los halcones de Softbank. Esta fue una historia que estuvo desarrollándose durante todo el año. Recuerden, Colás tenía tres temporadas ya trabajando en el equipo menor de los halcones de Softbank. Fue promovido el año pasado al primer equipo y conectó un home run en su primer turno, pero fue luego bajado, después de siete juegos fue bajado al equipo menor y terminó la temporada en el equipo menor de Softbank. Se esperaba que este año tuviese más protagonismo con el equipo. Sin embargo, él decidió desertar de Cuba a principios de enero y se creó un problema legal porque él se fue de Cuba rumbo a los Estados Unidos con la intención de firmar un contrato en las grandes ligas sin darse cuenta o sin saber que tenía un contrato pendiente que tenía que cumplir con los halcones de Softbank. En una entrevista, él indicó que él creía que tenía, era un jugador libre, que él ya había cumplido su contrato. Sin embargo, obviamente en la entrevista revelaba que básicamente no sabía de lo que estaba hablando. Él estaba haciendo suposiciones, pero sin tener realmente ningún papel, ningún documento, ninguna prueba de lo que estaba diciendo. Por lo tanto, él pensaba que era gente libre, pero en realidad no lo era. Todavía tenía un contrato con los halcones de Softbank. De manera que a mediados de febrero, los halcones de Softbank lo colocaron en su lista de jugadores restringidos y eso le cerró las puertas para firmar con cualquier otro equipo, no solo de Japón, sino de las grandes ligas también, del mundo entero. Y básicamente, hasta que Softbank no lo dejara en libertad, pues Collas no iba a poder firmar con ningún otro equipo del mundo. El 2 de diciembre de esta semana, el miércoles, Softbank decidió dejarlo en libertad y esto tiene que ver con el hecho de que el 2 de diciembre de cada año los dos equipos de la NPV tienen que publicar una lista en la que indican cuáles son sus jugadores o los jugadores que tienen en su lista de jugadores reservados. Eso quiere decir que son jugadores que están en sus planes para la temporada siguiente, incluso si no se ha firmado un contrato todavía, pero tienen la intención de renovar a ese jugador, los colocan en esa lista de jugadores reservados. Y como consecuencia, los jugadores que no están incluidos en esa lista de jugadores reservados quedan automáticamente en libertad, son agentes libres y pueden negociar con cualquier otro equipo de Japón, de las grandes ligas o de cualquier parte del mundo. Softbank tomó la decisión en esta ocasión de dejar en libertad a Colas primero porque ya está claro que Colas no quiere regresar a Japón y obviamente ellos decidieron, bueno, no tiene sentido seguir reservando un cupo para Colas si él no piensa regresar a Japón a cumplir su contrato. Por lo tanto, el equipo básicamente se lavó las manos y dijo, bueno, vamos a dejarlo en libertad, punto. Ya no quiero continuar con este problema y quiero darle ese cupo a otro jugador que sí está presente y que sí quiere jugar para el equipo. En aquel momento, en febrero, se había dicho que, bueno, que eso se podía, la disputa entre ambas partes se podía resolver con dinero, que Softbank podía venderle su ficha a un equipo de grandes ligas y así todo el mundo quedaba bien. Sin embargo, era evidente que Softbank no podía hacer eso. Primero porque la única manera en la que podría vender el jugador a un equipo de grandes ligas es a través del sistema de traspasos y el sistema de traspasos solamente tiene un periodo anual que va del primero de noviembre al cinco de diciembre para hacer ese tipo de transacciones. En cualquier otro momento del año no es posible hacer esa transacción. De manera que primero en ese momento no se podía legalmente hacer el traspaso y segundo, Softbank es el único equipo de la NPV que se niega a vender o a ceder a sus jugadores a los equipos de grandes ligas a través del sistema de traspasos. De manera que si el equipo hacía una excepción con Colas y lo ponía a disposición de los equipos de grandes ligas a través del sistema de traspasos, entonces hubiese tenido que hacer una excepción también con sus máximas estrellas como Yuki Yanaguita y Kodai Senga, cosa que el equipo no quiere hacer. El equipo quiere mantener a esos dos jugadores en su nómina por muchos años más. De manera que la opción de vender a Colas o de cederlo a los clubes de grandes ligas no era una opción. De manera que esta fue probablemente la manera más eficiente de Softbank para dejarlo en libertad. Colas podrá entonces ahora firmar con un equipo de grandes ligas y continuar su carrera sin ningún tipo de problema. Y Softbank, por su parte, se ahorra la pesadilla de tener que empezar a ceder a sus jugadores, a los equipos de grandes ligas a través del sistema de traspasos. De manera que, en cierta forma, todo el mundo queda bien con esta decisión. Obviamente se tardó un año, pues Softbank ha podido tomar esta decisión a principios de año, pero ellos también tenían el derecho de al menos detener por un año el avance de Colas cuando Colas realmente abandonó el equipo sin decirle nada a nadie y sin tener en cuenta o sin darse cuenta que tenía un contrato todavía que tenía que cumplir. De manera que, bueno, repetimos. Buena noticia para Colas. Buena noticia también para Softbank que se ahorra un problema mayor con esta movida. Y pues esperemos a ver qué ocurre en el futuro con Colas. Si logra firmar con un equipo de grandes ligas y qué tal le va a ese nivel. Otra noticia importante de esta semana fue la renovación del puertorriqueño Neftalí Soto con las estrellas de Edena. Los medios japoneses anunciaron que firmó por tres temporadas más y un total de 7,2 millones de dólares. Más incentivos que podrían elevar eso incluso hasta 9 millones o algo así de dólares. En realidad ellos anunciaron las cifras en yenes. De manera que 250 millones de yenes por temporada. Eso es un poco menos de 2,5 millones de dólares. Por eso son como quizás 2, 2,1 millones de dólares. En el... Por tres temporadas entonces son 7,2 millones en total. Y repetimos, con los incentivos podría llegar a básicamente tener unos quizás 2 millones más de dólares. Es excelente noticia para Soto porque obviamente él ha tenido tres excelentes temporadas hasta ahora. Con Edena es una movida lógica mantenerse con el equipo y además tener trabajo garantizado por tres temporadas más en las que puede poner números incluso mejores de los que ha registrado hasta ahora y continuar su carrera, tener una carrera exitosa en Japón. Con eso nos parece muy bien. Esto es una movida clave para el equipo de Edena porque el equipo de Edena acaba de perder a Alex Ramírez a su manager. Acaba de perder a una de sus máximas estrellas, José Celestino López. También perdió a Spencer Patton, un relevista que había arrojado muy buenos resultados en los últimos años. Y si perdía a Soto, que era su otro gran importado de poder, caramba, el equipo para el año que viene iba a estar en muy malas condiciones. De manera que fue una movida muy importante el hecho de que el equipo haya logrado retener a Soto en el roster. Especialmente porque entonces también habían rumores de que los equipos de grandes ligas lo querían. Se decía que los Mets en Nueva York le habían ofrecido un contrato de dos años por 5 millones anuales, es decir, 10 millones en total. Una fanática nos escribió y nos dijo que no, que eso no era así, que eso era mentira, que era un truco de la gente de Soto para tratar de forzar al equipo de Edena que pagara más dinero. Pero ese no fue el único rumor que hemos escuchado. Incluso desde el año pasado, cuando se sabía que este ya era el último año de contrato de Soto, ya se mencionaban rumores de que varios equipos de grandes ligas estaban interesados en él. De manera que, por una parte, era posible que se fuese a las grandes ligas. También era posible que los gigantes de Yomiuri lo firmaran, porque también se mencionó que el equipo estaba interesado en firmar a Soto. De manera que el hecho de que haya logrado, y además de una manera tan rápida, no fue algo que se tardó a este enero, incluso febrero, sino que se decidió ya el hecho de que el jugador haya firmado ya un contrato de tres años con las Estrellas de Edena, pues nos parece que es una buena movida tanto para él como para las Estrellas de Edena, porque realmente han podido perderlo y eso ha podido complicarles mucho su panorama para el año que viene. Algunos fanáticos mencionaron que, bueno, que era mejor que Soto regresase a las grandes ligas y que iba a ganar más dinero en las grandes ligas. Y bueno, eso es cierto, pero obviamente las grandes ligas están en un mal momento en este momento. Le se viene pronto una negociación del convenio laboral que puede ser muy delicada y puede cambiar mucho las cosas. Y en este momento uno no sabe qué tipo de futuro tendría Soto. Además de que no le estarían garantizando trabajo, le darían de pronto un contrato, pero no le garantizarían la titularidad, cosa que en Japón sí tiene. Y al final de cuentas lo mejor para un pelotero es trabajar todos los días y no estar trabajando simplemente de manera ocasional. De manera que, repetimos, excelente noticia para Soto y qué bueno tenerlo de regreso por tres años más en Japón y pues en el equipo en el que siempre ha jugado, donde está contento, donde está a gusto y donde puede seguir produciendo buenos números para el futuro. Hablemos ahora de la actualidad latina. Tuvimos una semana bien movida en términos del mercado invernal de la NPV con los jugadores latinos. Tuvimos varias altas. Primero, el dominicano Domingo Santana, que firmó con las golondrinas de Yakult por un año y un millón de dólares más incentivos. Santana es un buen bateador de poder que viene de jugar las últimas siete temporadas en las grandes ligas y hay muchas expectativas de él para el futuro. El lanzador dominicano Randy Rosario firmó con los dragones de Chunichi por un año, aunque no se mencionaron, no se revelaron los términos financieros de ese contrato. Chunichi se acaba de deshacer de varios de sus importados. Dejó en libertad a Soylo Almonte, dejó en libertad a Enni Romero, dejó en libertad a Luis González y dejó en libertad a Sandy Brito, que era un muchacho que estaba en el programa de desarrollo de jugadores y que nunca debutó en el primer equipo. De manera que Rosario llega como reemplazo, probablemente reemplazo de Luis González. Vamos a ver qué tal le va con los dragones de Chunichi. Se menciona que el dominicano Jeffrey Marté renovó supuestamente por un año más con los Tigres de Hanshin. Eso lo publicó un medio japonés, pero realmente no reveló quién era la fuente. No se sabe si es una fuente cercana a las negociaciones o qué, pero al parecer Marté renovó por un año más. Será ya su tercer año con los Tigres de Hanshin en la temporada 2021. Esperemos ahora por el anuncio oficial del equipo, confirmando que ya eso es un hecho, que el regreso de Marté es un hecho para el año que viene. Y la otra alta importante de esta semana es la que acabamos de mencionar, la renovación de Neftalí Soto, el puertorriqueño, con las Estrellas de Edena por tres años más. Ahora, esta semana, como mencionamos al principio, fue el 2 de diciembre, este miércoles es el día en que se quedan en libertad muchos jugadores de todos los equipos de la INPB y obviamente varios latinos fueron afectados. Oscar Colás quedó en libertad, como ya lo mencionamos, el cubano, pero además de él, el venezolano Gerardo Parra y el dominicano Natino Diplan quedaron en libertad por parte de los gigantes de Yomiuri. El equipo los dejó en libertad. El venezolano Robert Suárez y el cubano Onelki García quedaron en libertad con los Tigres de Hanshin y el venezolano José Pirela quedó, fue dejado en libertad por los carpas de Hiroshima. Gerardo Parra y Natino Diplan, pues, se esperaban, no tuvieron los mejores números, especialmente en el caso de Parra, no fue su culpa, él tuvo números decentes, pero estuvo lesionado, se perdió varios partidos y realmente no respondió a las expectativas. El equipo, esa es otra cosa, el equipo de Yomiuri es el equipo menos paciente de la INPB y sin un jugador que supuestamente debe rendir bien, no lo hace en dos semanas o en tres semanas, ya el equipo se molesta y lo baja o pasan cualquier otra cantidad de cosas y al final, pues, ocurre este tipo de cosas, lo dejan en libertad, especialmente porque él tenía un contrato de dos millones, si mal no recordamos, un contrato alto y si obviamente por ese dinero no generó los resultados que el equipo quería, pues, lo más probable es que lo dejen en libertad. Natino Diplan fue un jugador en desarrollo que debutó, no tuvo los mejores números del mundo y obviamente el equipo lo quiso dejar en libertad. Robert Suárez con los Tigres de Hanshin es obviamente una sorpresa porque Suárez viene de ganar el título de salvados de la Liga Central y Hanshin, que necesita un cerrador, pues, ha debido mantenerlo en su nómina. Ahora, el equipo no lo está dejando en libertad porque no está contento con su trabajo. Lo que ocurre, según entendemos, es que Suárez quiere ir a jugar a las Grandes Ligas. Está en un buen momento, viene de ganar un título y su agente está más concentrado en conseguir un contrato en Grandes Ligas que en renovar con los Tigres de Hanshin. Esa es básicamente la razón por la que está siendo dejado en libertad en este momento. No es que el equipo no lo quiera, sino que la preferencia de Suárez en este momento es conseguir un contrato en las Grandes Ligas. ¿Qué esperemos que consiga? Por cierto, le deseamos toda la suerte del mundo. Onelki García no es ninguna sorpresa. Él tuvo una temporada, un debut sensacional en 2018 en la NPV con los Dragones de Chunichi. Ganó 13 juegos en aquella oportunidad. Estuvo muy bien, fue dominante. Estuvo entre los mejores en efectividad en la Liga Central. Pero después decidió dejar a los Dragones de Chunichi y firmó con los Tigres de Hanshin y le fue mal el año pasado y le fue mal otra vez este año. De manera que no es ninguna sorpresa que el equipo lo haya dejado en libertad. No sabemos si algún otro equipo de la NPV se va a animar en contratarlo o no. Pero es probable que su paso por Japón ya haya llegado a su fin. Y el caso de José Pirela es bien curioso también porque Pirela tuvo buenos números. Tuvo números decentes. El problema es que él está en un equipo, los Carpas de Hiroshima, que está pasando por un muy mal momento. No tiene un plan claro de lo que está haciendo. Y cuando las cosas no funcionan bien, pues los extranjeros son los primeros en pagar los platos rotos. Y como los números de Pirela fueron buenos, pero no fueron sensacionales, pues el equipo simplemente decidió hacer borrón y cuenta nueva y despedir a varios de sus importados y simplemente tratar de conseguir nuevos refuerzos para el futuro. Así que veremos qué ocurre, pero es probable que Pirela también haya jugado ya su última temporada en la NPV. Esta semana también se anunció la nueva boleta de votación para el Salón de la Fama del Béisbol Japón. Hay nueve candidatos nuevos, incluyendo varios candidatos de peso. Está Nohihiko Matsunaka, un bateador de poder, que es el más reciente ganador de la triple corona en la NPV. La ganó en 2004 con los Salcones de Softbank. Michihiro Ogazawara, otro también bateador de poder y de contacto, que jugó con varios equipos y fue muy exitoso. Masahiro Yamamoto, quizás el lanzador con el récord de más temporadas disputadas, 29, si mal lo recordamos en la NPV. Masahiro Yamamoto se retiró con 50 años. Ya tiene 55 en este momento. Es un lanzador que trabajó muchísimas entradas. Y también Motonobu Tanishige, el receptor de los Dragones de Chuniche, que también se retiró como con 43 años. Jugó como 25 temporadas, algo así. Y también tiene el récord de más partidos disputados en la historia de la NPV con 3.019 o algo así. Es el récord de Tanishige. De manera que estos candidatos son todos excelentes candidatos. No queremos que ninguno de ellos vaya a ser electo en el primer año de elegibilidad. No es el caso como vimos en el pasado de otros jugadores que si eran claros candidatos a ser electos en el primer año. Estos cuatro candidatos son bastante buenos pero no son no son seguros a que vayan a ser electos en su primer año. Ahora, de quien sí debemos estar pendientes es el venezolano Alex Ramírez que va a su tercer año en la boleta de votación y el año pasado ya obtuvo el 65,8% de los votos. De manera que el chance de que este año sea electo es muy muy grande. En su primer año tuvo 40% de los votos el año pasado tuvo 65,8% y tal como en las grandes ligas él necesita el 75% perdón de los de los votos para ser electo al salón de manera que si logra llegar al 75% este año pues va a ser admitido y se va a convertir en el primer latino en ser exaltado al salón de la fama del béisbol japonés así que estaremos todos muy pendientes los resultados se van a anunciar el 14 de enero de 2021 van a ser el anuncio de los jugadores que fueron electos al salón de la fama este año y repetimos estaremos cruzando los dedos para que Alex Ramírez logre en su tercer año de elegibilidad ser admitido y ser exaltado al salón de la fama del béisbol japonés hablemos de los japoneses que están rumbo a las grandes ligas ya Tomoyuki Sugano el AS de los gigantes de Yomiuri que ha sido el mejor lanzador de la NPB en los últimos años ya le pidió al equipo de los gigantes de Yomiuri que coloque su nombre a disponibilidad de los clubes de grandes ligas a través del sistema de traspasos el equipo de Yomiuri tiene 6 días más hasta el 12 de diciembre de este año para colocar su nombre a disponibilidad de los equipos de grandes ligas y una vez que eso ocurra el jugador va a tener 30 días hábiles para negociar un contrato y firmar un contrato con un equipo de grandes ligas si no lo logra se va a tener que quedar en Japón jugando con Yomiuri y si lo logra pues el equipo de Yomiuri va a recibir un porcentaje de su contrato como compensación por dejarlo en libertad así que vamos a ver qué ocurre nuestro pronóstico es que si firma con un equipo de grandes ligas lo va a hacer con los Yankees de Nueva York pero también según leímos en un artículo de un medio japonés existe la posibilidad de que él no se vaya a las grandes ligas al parecer él quiere colocar su nombre ahí para ver qué tipo de ofertas recibe pero no está totalmente decidido en irse a jugar a las grandes ligas de manera que todo va a depender de lo que ocurra pero si colocan su nombre en la lista caramba y hay equipos de grandes ligas que de verdad están interesados nos parece que él no va a tener otra opción sino firmar con ellos especialmente con los Yankees de Nueva York ya veremos otros japoneses que también van rumbo a las grandes ligas son el lanzador Kohei Arihara que ya mencionamos en un programa pasado y Haruki Nishikawa que es el primero bate de los luchadores de Nippon Ham que es un bateador que se envasa bastante que es capaz de robar bases un buen defensa un buen tocador de bola etc el problema con Arihara y Nishikawa es que nos parece que ninguno de los dos va a traer demasiado interés de los equipos de las grandes ligas y es probable que se terminen quedando en Japón es decir nosotros nos parece que tienen talento y los contrataríamos si fuésemos un equipo de grandes ligas nosotros haríamos apostaríamos por ellos para trabajos bien específicos pero nosotros sabemos o todos sabemos cómo piensan los equipos de grandes ligas hoy día si no batean para poder si no tienen recta de 100 millas básicamente no están interesados esos son básicamente los dos parámetros que utilizan para evaluar jugadores que sea un buen defensor que toque bien la bola que sea un especialista bateando faus para cansar a los lanzadores rivales eso no les importa en lo absoluto yo lo que les importa es que bateen ronrones y que la recta le llegue a las 100 millas por hora sin importar que de otros tipos de lanzamiento tiene de manera que caramba tenemos pocas esperanzas de que alguno de ellos reciba un contrato o una oferta digna de la calidad de esos jugadores y lo más probable nos parece que se terminen quedando en Japón para la temporada que viene la NPV esta semana también publicó su calendario para la temporada 2021 que va a comenzar el viernes 26 de marzo los Juegos Interliga se van a realizar otra vez del 25 de mayo al 13 de junio la serie de las estrellas no tiene fecha todavía pero va a ser probablemente entre el 16 y el 18 de julio o algo así va a haber un descanso entre el 15 de julio y el 12 de agosto debido a los Juegos Olímpicos de Tokio tal como se tenía planeado este año pero no se pudo por la pandemia la temporada regular va a terminar a finales de octubre como el 21 de octubre o algo así y después le van a dar paso a los playoffs y a la serie de Japón cuyas fechas todavía no han sido determinadas de manera que estaremos pues pendientes de todo lo que ocurra en la temporada 2021 de la NPV pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy las noticias de la semana nuestra semana comenzó el lunes 30 de noviembre con nuestra columna el bate del samurái en la que hablamos de la supremacía de la liga del pacífico sobre la liga central es un debate que se ha encendido de nuevo en Japón después de que los gigantes de Yomiuri fueron barridos por segundo año consecutivo en la serie de Japón hay muchos analistas que están mencionando puntos distintos y realmente no hay una razón única ni clara por la cual la liga del pacífico está superando con tanta claridad a la liga central pero si nos parece que hay varias razones distintas que contribuyen a ello y varias de ellas las mencionamos en nuestra columna que los invitamos a que la lean hablamos de la profundidad del roster de los equipos de la liga del pacífico especialmente de los halcones de Sofban que es muy superior a las de otros equipos de la NPV los acertados que han sido la gerencia de los halcones de Sofban y otros equipos de la liga del pacífico contratando jugadores extranjeros que es algo que no hemos visto en la liga central especialmente con los gigantes de Yomiuri han tenido no sabemos si es mala suerte o básicamente no han sabido manejar bien las contrataciones que han hecho porque desde quizás de 2015 o algo así cuando tuvieron al estadounidense Miles Mycolas que después se fue a jugar a las grandes ligas con los cardenales de San Luis ese básicamente ha sido el último extranjero que les ha rendido bien de verdad tuvo tres años jugando con Yomiuri y Mycolas y fueron tres años buenos en tres años en los que tuvo buenos resultados y buen rendimiento como lanzador abridor ese es básicamente el último importado exitoso que el equipo ha tenido en su nominal todos los años siguen contratando importados con la esperanza de que contribuyan al equipo y ninguno de ellos por distintas razones termina rindiendo al nivel esperado de manera que esa es otra cosa importante lo acertadas que han sido las gerencias de los equipos de la liga del pacífico especialmente de esos banc contratando a sus jugadores extranjeros incluso desarrollando jugadores nacionales que es algo que también con lo que John Midori ha tenido problemas de manera que esa es una de las cosas también estamos hablando de organización la liga del pacífico está mucho mejor organizada que la liga central maneja mejor su calendario promueve mejor su producto su marketing es muy superior al de la liga central que sigue trabajando individualmente los equipos en lugar de trabajar en conjunto para mejorar todo cada quien trabaja por su lado y por supuesto con resultados muy distintos y también la filosofía de juego la liga central sigue aferrada al pasado sigue aferrada al picheo y la defensa como sus principales armas para ganar olvidándose de que para ganar también hay que batear la pelota y producir carreras si no se notan carreras no se pueden ganar un partido y no estamos diciendo que deban abandonar su filosofía de juego lo que estamos diciendo es que deben ampliarla deben modernizarla porque si siguen aferrados al pasado como lo están haciendo ahora pues obviamente no van a poder llegar a ningún lado y los van a seguir derrotando en la liga en la serie de Japón todos los años como ha ocurrido por los últimos 18 años en los últimos 18 años la liga del pacífico ha ganado 15 veces la serie de Japón la liga central apenas 3 veces y eso tiene que ver con que los equipos de la liga central pues no están lo suficientemente preparados para enfrentar a los equipos de la liga del pacífico el martes primero de diciembre se publicó la nueva boleta del salón de la fama del béisbol japonés de la que ya acabamos de hablar estaremos cruzando los dedos para que el venezolano Alex Ramírez sea electo este año y se convierta en el primer latino en ser exaltado al salón de la fama del béisbol japonés el miércoles 2 de diciembre tuvimos par de noticias primero que Softbank dejó en libertad al cubano Oscar Luis Colás que ya mencionamos al principio y luego que las estrellas de ADN renovaron por 3 años y 7,2 millones de dólares al puertorriqueño de Estalizoto que es una excelente noticia de eso ya hablamos también al principio del programa el jueves 3 de diciembre las ecuandrinas de Yakult firmaron o anunciaron que han firmado al dominicano Domingo Santana y los dragones de Chunichi anunciaron que han firmado al dominicano Randy Rosario para la temporada que viene el viernes 4 de diciembre se publicó el calendario de la temporada 2021 de la NPV que va a comenzar el 26 de marzo que es el último viernes del mes de marzo esa es normalmente la fecha en la que se comienza la temporada regular el sábado 5 de diciembre la NPV publicamos la nota de que la NPV superó en asistencia a las grandes ligas por primera vez en su historia en la temporada 2020 esto es un dato obvio pero que no por ello debe ser ocultado hay que resaltarlo y destacarlo porque merece la pena hacerlo la NPV metió casi 5 millones de fanáticos en sus estadios en la temporada 2020 y eso es un testamento al buen trabajo que hizo la NPV en recuperar su temporada se tardaron 3 meses en comenzarla debido al coronavirus pero con el esfuerzo que hicieron pudieron desarrollar su temporada cosa que las grandes ligas lo hicieron también pero con muchos más problemas la NPV redujo su temporada de 143 juegos a 120 es una reducción mínima mientras que las grandes ligas redujeron su temporada de 162 partidos a 60 nada más fue una reducción mucho más drástica y con muchos más problemas y en términos de asistencia la NPV comenzó su temporada con las puertas cerradas pero apenas como 3 semanas después ya pudo comenzar a admitir hasta 5000 fanáticos por juego y como 2 meses después de ello aumentó hasta el 50% de la capacidad de los estadios y eso es algo que benefició mucho en total 5 millones de fanáticos es aproximadamente como el 18% de la capacidad que normalmente atrae la NPV a sus estadios las grandes ligas creemos que no fue cero pero la la asistencia total de este año fue muy 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 poca como 150 mil fanáticos o algo así comparado con los 60 70 millones que cada año meten en sus estadios de manera que ya quisiera las grandes ligas haber podido recuperar al menos el 20% de su capacidad del año cosa que sí logró la NPV y eso primero hay que destacar el buen trabajo que hizo la NPV recuperando su temporada y también hay que criticar a las grandes ligas que realmente manejó muy mal su temporada este año fue un desastre después de otro en términos de de organización en términos de disputas laborales en términos de metidas de patas por parte del comisionado realmente fue un año muy desagradable para las grandes ligas en ese sentido y el año que viene va a ser mucho peor porque a finales de año se negocia el nuevo convenio laboral que puede afectar mucho la liga en general y que promete ser una pelea muy cerrada que podría incluso llevar una huelga esto nuestro amigo Arturo Marcano que es un especialista en esta materia en su podcast Endorfinas que los recomendamos mucho que lo escuchen ha explicado en varias ocasiones que básicamente la única arma que tiene la asociación de peloteros en este momento para enfrentar a las grandes ligas es la huelga y como las grandes ligas insisten en imponer reglas que son perjudiciales para los jugadores lo más probable que ocurra es que cuando se tranquen las negociaciones para el nuevo convenio laboral los jugadores deciden ir a la huelga y eso quiere decir que en 2022 puede que la temporada comience tarde otra vez o que no comience en lo absoluto dependiendo de cómo vayan las negociaciones que prometen ser feas prometen ser una pelea muy dura para llegar a un acuerdo con respecto al convenio laboral el año que viene así que hay que estar pendientes de lo que ocurre con eso y hoy domingo 6 de diciembre la noticia del día fue que el portal japonés Full Count que es un portal especializado en béisbol estuvo analizando las características del dominicano Domingo Santana que acaba de firmar con las golondrinas de Yacult y advierte o revela sus debilidades él dice que es un bateador de poder con mucho poder pero que es muy eficiente bateando recta pero no tanto bateando curvas o lanzamientos quebrados y eso lo coloca en desventaja porque en Japón obviamente va a haber muchos más lanzamientos quebrados que rectas ese es el estilo del béisbol japonés y si no logra adaptarse a eso pues va a tener muchos problemas además también dice que su efectividad defendiendo como jardinero en las grandes ligas no es la mejor del mundo y eso lo va a afectar también en Japón de cualquier forma ellos confirman o entiende que Domingo o Santana tiene mucho poder y que sin duda puede tener éxito si logra adaptarse al béisbol japonés pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy conociendo al béisbol japonés esta semana en conociendo al béisbol japonés queremos hablarles de la caída del imperio de los gigantes de Yomiuri y esto tiene que ver con la discusión acerca de la diferencia entre la liga del pacífico y la liga central mencionamos que cada varias personas en Japón han estado analizando el problema y cada uno incluyéndonos ha puesto su granito de arena a la discusión cada uno ha mencionado distintas áreas en las cuales la liga del pacífico está superando claramente a la liga central nuestro amigo y colega Jim Allen de la agencia de noticias Kyodo en Japón publicó hace no mucho un artículo en el que también habla del mismo tema de cuáles son las diferencias entre ambas ligas y que necesita ser especialmente los gigantes de Yomiuri para poder revertir la tendencia y comenzar a ganar otra vez los gigantes de Yomiuri se convirtieron primero en el primer equipo en ser barrido en dos años consecutivos en la serie de Japón se convirtió también en el equipo que menos hits ha conectado en una serie de Japón con 16 este año el equipo solamente batió 16 hits en los cuatro partidos de la serie de Japón y el récord anterior de 22 era también de Yomiuri que fue el año pasado contra los halcones de South Bank de manera que obviamente estamos hablando de que el equipo necesita hacer cambios drásticos para poder competir no solo contra South Bank sino contra el resto de la liga del pacífico y una cosa que menciona Jim Allen que nos llamó mucho la atención y que nos recordó que parte del éxito de Yomiuri tiene que ver no solo con la calidad que el equipo ha tenido a través de los años sino también con la complacencia del resto de la liga central a la hora de dejar básicamente dejar que los gigantes de Yomiuri ganen vamos a hacer una recordar brevemente la historia del equipo el equipo nació fue fundado a finales de 1934 básicamente como por el deseo del dueño del diario Yomiuri en ese momento Matsutaru Shoriki de querer armar un equipo que ganase un equipo que fuese campeón o fuese el mejor equipo de béisbol del mundo de manera que la liga japonesa la primera liga de béisbol profesional en Japón se creó básicamente para acompañar a Yomiuri es como el caso de los trotamundos de Harlem que es un equipo que se luce que es muy bueno que tiene mucha calidad pero que para demostrar que es el mejor del mundo tiene que al menos vencer a otro equipo y este es un equipo que hace tours con hace giras con un equipo menor desconocido que básicamente es para llenar la cancha para que ellos puedan lucirse ganando la historia de los gigantes de Yomiuri es básicamente la misma Yomiuri es como los trotamundos de Harlem que contrataban en su momento todos los mejores jugadores que estaban disponibles en Japón y el resto de la liga era como de relleno era para que los acompañaran a ellos para que ellos pudieran lucirse ganando sus partidos y las primeras tres décadas o cuatro décadas de existencia del béisbol profesional en Japón fueron una muestra una extensión de esa idea ya hemos mencionado en el pasado como en la NHK que es la televisión nacional japonesa el programa de horario estelar en todas las noches no eran ni novelas ni noticieros ni nada sino eran los partidos de los gigantes de Yomiuri la gente varias generaciones de japoneses crecieron viendo a los gigantes de Yomiuri en horario estelar en la televisión y por supuesto se convirtió en el equipo más famoso del país porque era básicamente lo único que se podía ver en televisión los juegos de los gigantes de Yomiuri los otros equipos eran desconocidos a nadie les interesaba salvo en sus ciudades en sus regiones muy locales pero para el país en general lo único que existían eran los gigantes de Yomiuri de manera que el equipo creció con una fama tremenda con un ventajismo exagerado porque era el único equipo que recibía ese tipo de atención mediática el resto de los equipos a nadie les interesaba lo que hacían y no solo eso sino que el resto de los equipos con la excepción de los Tigres de Hanshin pero el resto de los equipos de la Liga Central básicamente adulaban y complacían a Yomiuri en todo lo que quería si Yomiuri les quitaba un jugador ellos no se quejaban sino que lo dejaban ir y decían que era un honor ceder ese jugador para los gigantes de Yomiuri para que ellos pudieran seguir ganando de manera que Yomiuri ganó por mucho tiempo y ganó tantos títulos no solo porque el equipo era bueno eso nadie se los quita sino porque realmente el resto de los de los rivales de la Liga Central salvo Hanshin no le daban ningún tipo de pelea ellos estaban totalmente complacidos con que Yomiuri les ganara los partidos en cada ocasión de hecho hay una anécdota muy curiosa del escritor Robert Whiting que ya hemos mencionado ha escrito varios de los mejores libros de historia del viejo japonés en su libro Tienes que tener Wa de 1987 Robert Whiting habla de la visita o de la llegada a Japón de un jugador estadounidense llamado se nos escapa el momento en este momento se nos escapa el nombre perdón en este momento era un jugador famoso de los años 80 en las grandes ligas que cuando hubo el periodo de colusión en las grandes ligas y los agentes libres no estaban recibiendo buenas ofertas las golondrinas de Jakub le ofrecieron a Bob Horner perdón era el nombre del jugador Bob Horner llegó a Japón porque las golondrinas de Jakub le ofrecieron 2 millones de dólares al año algo que ningún equipo de las grandes ligas le ofrecía y él decidió irse a Japón por el dinero y Robert Whiting describe en su libro la odisea esa única temporada que jugó Bob Horner en Japón tuvo muchísimos altibajos tuvo periodos muy buenos periodos muy malos y sobre todo un trauma tremendo para Bob Horner que no entendía qué es lo que estaba pasando porque la filosofía de juego era totalmente distinta a la que había en las grandes ligas pero uno de los principales shocks digamos que tuvo Bob Horner cuando llegó a Japón es que en su primera reunión en los entrenamientos primaverales el presidente el dueño de las golondrinas de Jakub dio un discurso a los jugadores como ocurre normalmente en todos los equipos de la NPB y básicamente a Bob Horner se le cayó la boca al piso cuando escuchó al presidente del equipo diciendo que él deseaba que el equipo jugara bien este año que ganaran muchos partidos pero que no ganaran el título de liga que era mejor que los gigantes de Jomiuri ganaran el título de liga y que nosotros quedásemos en segundo lugar porque eso era lo mejor para todos y obviamente él estaba sorprendido diciendo bueno cómo es posible que no estemos jugando para ganar sino simplemente para hacer segundos y dejar que que Jomiuri gane el título de liga pues así era la mentalidad de los restos de los equipos de la liga central la mentalidad de las estrellas de arena la mentalidad de los carpas de Hiroshima la mentalidad de los dragones de Chuninchi todos los equipos básicamente adulaban y dejaban que Jomiuri ganara los partidos y los títulos cada año era una ración básicamente comercial Jomiuri era un equipo extremadamente poderoso económicamente comparado con el resto de las divisas y qué ocurre la manera en que se manejan los derechos televisivos en Japón en Japón los los equipos son dueños de los derechos de los partidos en los que cada equipo juega como local es decir cuando las golondrinas de Yakult juegan como local contra los gigantes de Jomiuri el equipo de Yakult es dueño exclusivo de los derechos de esos partidos y las televisoras que transmiten los partidos de los gigantes de Jomiuri tienen que negociar con Yakult la compra de todos esos partidos y esas televisoras pagaban muy 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 bien por los derechos televisivos de esos partidos con los gigantes de Jomiuri de manera que si digamos Yakult se moviese a otra liga y no tuviese ningún partido en contra de los gigantes de Jomiuri eso significa una caída tremenda de dinero de ingresos para ese equipo por lo tanto ninguno de esos equipos quería estar de malas con los gigantes de Jomiuri porque significaba económicamente para ellos un problema otra cosa importante es que volvamos al caso de Yakult Yakult es una compañía que produce yogurt y productos lácteos esos productos en Japón si el equipo de Yakult digamos derrotaba barría en una serie de tres juegos a los gigantes de Jomiuri y los fanáticos de Jomiuri se molestaban y dejaban de comprar productos de la compañía de Jomiuri y como Jomiuri era el equipo más popular de todo el país y los fanáticos de Jomiuri estaban en todas partes del país esa baja de ventas por tres semanas o lo que fuese que los fanáticos estuviesen molestos los afectaba muchísimo de manera que por un sentido meramente económico por una razón meramente económica el resto de los equipos de la Liga Central no querían hacerle frente o no querían ofrecerle resistencia a los gigantes de Jomiuri porque económicamente para ellos era una desventaja y una desventaja seria de manera que de nuevo no queremos quitarle importancia al éxito que ha tenido Jomiuri como equipo hasta este momento pero hay que tomar las cosas hay que saber entender el contexto en el cual este equipo fue tan exitoso porque también está jugando o hasta hace poco ha estado jugando una Liga en la que básicamente nadie se le enfrentaba nadie era capaz de ofrecer resistencia cosa que ahora se ocurre hoy día se ocurre ya lo vimos como los halcones básicamente le pasaron por encima a los gigantes de Jomiuri en dos años consecutivos pero antes eso no se veía de manera que las cosas obviamente han cambiado y desde nuestro punto de vista el cambio radical digamos el cambio más importante ocurrió a principio de este milenio cuando Ichiro Suzuki especialmente Hideki Matsui que era la máxima estrella de los gigantes de Jomiuri se fue a las grandes ligas ese cambio ese éxito de Hideonomo de Ichiro Suzuki de Hideki Matsui en las grandes ligas tuvo un le restó importancia le restó le bajó los ratings digamos al equipo de Jomiuri el equipo de Jomiuri después de que Hideki Matsui se fue a las grandes ligas muchos fanáticos dejaron un poco de ver o le prestaron menos atención a la liga local para seguir los juegos de las grandes ligas y ver lo que Ichiro Suzuki Hideki Matsui y el resto de los jugadores japoneses estaban logrando en las grandes ligas eso quiere decir que no es que haya bajado la popularidad de Jomiuri pero si la tensión el nivel de tensión que los fanáticos le prestaban al equipo que en el pasado era básicamente lo único que existía en el universo ahora que estos jugadores estaban en grandes ligas ya no le prestaban tanta atención a Jomiuri sino que le prestaban más atención a los japoneses en grandes ligas también la llegada de la televisión por cable la especialización de los canales que seguían a cada uno de los equipos cada equipo logró construir más su fanaticada aumentar su fanaticada mientras que por otro lado la fanaticada de Jomiuri empezaba a descender un poco el Tokyo Dome se llenaba en todo y cada uno de los partidos que jugaba Jomiuri en ese estadio y con este cambio a principios de milenio con Hideki Matsudi especialmente las grandes ligas ya el Tokyo Dome no se llenaba todos los días seguía con buena asistencia por supuesto pero no era imposible conseguir entradas como lo era antes antes en los años 90 conseguir entradas por un partido de los gigantes de Jomiuri era una odisea era imposible porque se agotaba en todo el tiempo ya hoy día ese no es el caso ya hoy día es posible comprar una entrada al mismo día de un partido y asistir a un juego de los gigantes de Jomiuri en el Tokyo Dome y obviamente los equipos de la liga del pacífico en las últimas dos décadas como ya le hemos mencionado que han estado jugando muy bien y le han pasado por encima a los equipos de la liga central ninguno de ellos les tiene ningún tipo de respeto a las grandes ligas y en los últimos cinco años con el auge de las estrellas de DNA y los carpas de Hiroshima especialmente los carpas de Hiroshima cuando ganaron tres títulos de liga consecutivo que eran tradicionalmente los dos equipos más débiles de la liga central con el auge de estos dos equipos que ahora tienen muchos fanáticos en su estadio que están ganando juegos están siendo competitivos pues la liga central está un poco más balanceada en este momento y ya lo que antes era una filosofía tradicional de ok vamos a dejar que Jomiuri gane para que no nos metamos en problemas ahora la cosa está un poco más peleada cosa que es positiva porque nivela mejor la pelea entre los equipos de cada liga pero obviamente esto trae o esto significa pues ya la caída del imperio de los gigantes de Jomiuri que ahora es un equipo más del montón y no el único equipo que existía en el universo como fue en los años 60 y 70 de manera que nos pareció interesante ese dato que compartió Jim Allen en su análisis de lo que está ocurriendo porque repetimos mucho el éxito de Jomiuri en todos estos años viene de una liga en la que los equipos básicamente lo dejaban ganar todo el año y eso cambió ahora eso ya no es así los equipos le hacen mucha más le ofrecen mucha más resistencia en la liga central y en la liga del pacífico no lo tienen ningún tipo de respeto cualquier equipo de la liga del pacífico básicamente le puede ganar a los gigantes de Jomiuri así que pues queríamos comentar esto porque nos pareció un dato importante y un análisis histórico que era prudente mencionar ya que estamos hablando de estas diferencias entre la liga central y la liga del pacífico últimamente pasemos ahora a la sección final del programa de hoy las preguntas de la semana esta semana esta semana como siempre recibimos varias preguntas y comentarios bien interesantes de nuestros seguidores a través de las distintas redes sociales comenzamos con Ginoblis vía twitter dice bueno sí aunque superar cero aficionados se siente como trampa esto es en relación a la nota que publicamos de que la la NPV superó en asistencia total a las grandes ligas este año y tienes razón Ginoblis obviamente hay una explicación lógica del por qué las grandes ligas tuvieron una asistencia tan reducida en esta temporada este año pero repetimos no hay que dejar primero no hay que dejar de aplaudir el buen trabajo que hizo la NPV para recuperar su temporada y el hecho de que pudo recuperar al menos el 20% de su asistencia cosa que las grandes ligas hubiese querido poder al menos rescatar el 20% de su asistencia este año y segundo hay que criticar a las grandes ligas como ya lo mencionamos anteriormente ellos manejaron muy mal esta temporada aunque al final pudieron hacer algo y pudieron disputar la post temporada pero los problemas que tuvieron a principios de año con las disputas laborales y la disputa de dinero entre los dueños y los jugadores fue algo realmente decepcionante y la cosa promete empeorar el año que viene porque el año que viene es que se negocie el nuevo convenio laboral y repetimos existe una gran posibilidad de que los equipos vayan a la huelga de manera que bueno veremos que ocurre en esa instancia Amauris vía Twitter dice muchos peloteros dominicanos están firmando con equipos de Japón porque el mercado de la MLB está muy difícil eso es cierto Amauris aunque también Japón es una buena opción para aquellos que no consiguen buenas oportunidades en las grandes ligas no solamente que el mercado está difícil sino el nivel la calidad de las ofertas que reciben casi ningún equipo de las grandes ligas está ofreciendo haciendo buenas ofertas a los jugadores casi ninguno recibe cosas garantizadas mientras que en Japón sí le garantizan no solo un buen salario sino la titularidad en sus equipos de manera que esa es una de las razones principales por las que muchos peloteros eligen irse a Japón porque les dan les garantizan ser titulares y darles la oportunidad de jugar todos los días Jesús Jesús Quijada vía Twitter dice las decisiones que no se entienden en los equipos de besos japoneses como el líder salvado de las dos ligas de la INPB el mencionado Robert Suárez es dejado en libertad por los Tigres de Hanshin bueno Jesús repetimos como lo mencionamos al principio el caso de Robert Suárez entendemos que es que su preferencia es firmar con equipo de grandes ligas de manera que el equipo de Hanshin lo quiere renovar por supuesto porque él tuvo mucho éxito como cerrador este año pero como la preferencia de él es firmar con equipo de grandes ligas pues tuvo que dejarlo en libertad para que él vaya a tratar de firmar con equipo de grandes ligas y si no lo logra pues es probable que termine quedándose con Hanshin esa es la razón por la cual está quedando en libertad gracias José por el comentario eso en parte eso es cierto sin duda alguna los latinos los negrean de vez en cuando las grandes ligas pero en el caso de Pirela tiene que ver con mala suerte él llegó a un equipo que está en problemas y como tuvo números decentes pero no no fueron extraordinarios el equipo simplemente en ese tipo de caso cuando el equipo le va mal los extranjeros son los primeros en pagar los platos rotos de manera que el equipo simplemente decidió hacer borrón y cuenta nueva y tratar de contratar un importado distinto para la temporada que viene tiene que ver un poco con mala suerte hay casos y esto ocurre todos los años hay casos de jugadores que firman con un equipo de Japón incluso antes de que comiencen a jugar uno ya sabe que esos jugadores no van a pasar de un año porque están llegando un equipo que está en un mal momento están llegando en una mala situación y todo está en su contra para que les vaya bien en el caso de Pirela pues lamentablemente está un equipo que no se está manejando bien que no lo supo utilizar y por eso pues lo están dejando en libertad Luis Vargas vía Twitter dice Carter Stewart Jr. podría debutar en 2021 en las Grandes League en la máxima categoría la NPV sin duda se esperaba incluso que debutara este año pero bueno con la pandemia y todo pues no se sabe si es que no encontraron un espacio para hacerlo debutar lo que fue lo que ocurrió pero sí es decir Carter Stewart Jr. podría debutar en cualquier momento y eso es lo que todo el mundo está esperando ya veremos cuando el equipo de SoftBank cuando lo promueve y cuando le da la oportunidad de jugar Marco Hernández vía Facebook dice ¿quién es el jugador mejor pagado de lésbolo japonés? en este momento es Tomoyuki Sugano el lanzador de los gigantes de Yomiuri que gana 650 millones de yenes anuales esos son como 5,8 millones de dólares por año Rubén Hernández vía Facebook dice creo que Soto perdió ya su tren para jugar en las Grandes Ligas ese muchacho debió tomar oferta de Grandes Ligas ya estaba listo y eso es poco dinero para lo que merece mínimo 15 millones por 3 años desde mi punto de vista gracias Rubén por el comentario bueno eso cada quien tiene su decisión probablemente Soto dijo mira yo no solo me quedo en Japón no solo porque estoy cómodo sino especialmente porque me están garantizando la titularidad incluso un contrato donde le paguen mejor en Grandes Ligas ningún equipo de Grandes Ligas le va a ofrecer le va a garantizar la titularidad cosa que en Japón si tiene de manera que al final de cuentas y siempre lo hemos pensado si para todo jugador la prioridad siempre debe ser jugar todos los días llegar a un equipo en el que les permitan jugar todos los días el dinero debe ser secundario que de igual forma va a ser bueno es decir ganar 7,5 millones de dólares en 3 años en lugar de 15 caramba si uno no vive bien con 7,5 millones de dólares uno está haciendo algo mal así que no es tanto el dinero sino las condiciones en las cuales se va a jugar y en este caso Soto es una estrella en el equipo en el que está tiene garantizada la titularidad y está registrando buenos números que son cosas buenas para su carrera de manera que nos parece que es una decisión acertada quedarse con el equipo de Edena Luis Vargas a través de Facebook dice podría Sugano lograr un contrato multianual con los Yankees en Nueva York su precio debería ser muy superior al de Yusei Kikuchi de los marineros de Seattle bueno nos parece que Sugano si debería firmar con un equipo de grandes liga nos parece que él tiene la calidad suficiente como para traer la atención de varios equipos y personalmente esto es simplemente una intuición nos parece que va a firmar con los Yankees de Nueva York que su precio vaya a ser mayor o menor al de Yusei Kikuchi no lo sabemos porque bueno estamos en una situación distinta venimos de una temporada corta en la que hubo muchas pérdidas por el tema del coronavirus no sabemos qué tanto dinero vayan a apostar en este momento los equipos de grandes ligas en él pero debería ser un contrato decente es decir si lo contratan por digamos cuatro años podría ser una cifra similar el Yusei Kikuchi fueron cuatro años por 56 millones de dólares si contratan a Sugano debería ser algo similar pensamos nosotros aunque Sugano es mejor lanzador que Kikuchi sin duda pero como están las cosas en este momento no vemos al equipo a los Yankees pagando 100 millones por Sugano probablemente serán menos otra pregunta de Luis Vargas la NPV necesita impulsar la competitividad de las dos ligas para poder expandirse ser conocida y contemplada por los amantes del béisbol bueno la Liga del Pacífico ya está haciendo un excelente trabajo promoviéndose lo que tiene que mejorar es la Liga Central que se rehúsa a modernizarse Alex López vía Facebook dice no habrá contrato para el ganador de cinco guantes de oro José Celestino López caramba todavía no se ha dicho nada nosotros esperamos que sí nosotros rogamos que un equipo de Japón le dé la oportunidad a José Celestino López de seguir jugando el año que viene especialmente porque ya cumplió ocho años de servicio y no va a contar como un jugador extranjero en la nómina del equipo que lo contrate nos parece una locura que Dena lo haya dejado en libertad él se merecía al menos una temporada más pero si no se la dieron esperemos que otro equipo de las grandes de la NPV perdón sí le dé la oportunidad de jugar Oscar Nereo a través de la sección de comentarios de nuestra página abejoelaprens.com nos hace varios comentarios primero él dice que yo diría que de 25 a 30 estamos hablando de los años de retraso que tiene la Liga Central con respecto a la Liga del Pacífico dice habría que preguntarse cuanto a lo cultural cuánto a lo cultural afecta a la Liga Central respecto a Guatanave que tiene 94 años vi la página de Gigantes y no veo que tenga cargos en el equipo los propietarios de la Liga Central nos llegan a los 75 años bueno en el caso de Guatanave él no tiene un cargo oficial con el equipo pero todo el mundo sabe que él es el que manda en esa organización lo que él diga se sigue obviamente él es el mandamás de ese grupo y lo que él diga pues se tiene que seguir incluso si él no tiene un cargo oficial dentro del equipo Nolan Ryan con lo dominante que fue nunca logró el premio Saiyong ¿cuáles fueron los lanzadores más importantes en Japón que nunca lograron el premio Sawamura? bueno recuerda que el premio Sawamura hasta el año 1990 se entregaba solo a los lanzadores de la Liga Central los lanzadores de la Liga del Pacífico nunca no eran considerados para ese premio por lo tanto te podemos mencionar de memoria Kazuhisa Hinao al que llamaban el hombre de hierro aquel lanzador que lanzó en 6 partidos de la serie de Japón de 1958 y ganó 4 de ellos y le dio el título a los leones de Nishitetsu fue uno de los mejores lanzadores de la historia del viejo laponés él nunca ganó el premio Sawamura simplemente porque no calificaba no podía ser considerado para él mismo y así básicamente todos los buenos lanzadores de la Liga del Pacífico antes de 1990 ninguno de ellos ganó el premio Sawamura simplemente porque no era considerado probablemente Masaichi Kaneda está incluido en ese el máximo ganador el ganador de 400 juegos en la NPV probablemente nunca ganó un premio Sawamura no sabemos él también jugó en la Liga Central después pero cuando estuvo en la Liga del Pacífico que fueron sus mejores años probablemente o bueno seguramente nunca ganó un premio Sawamura porque no calificaba para él mismo las universidades de 1995 se jugaron en el Domo de Fukuoka el evento fue del 26 de agosto al 1 de septiembre recuerdan si la NPV hizo jugar a los halcones de visita esos días el equipo jugó en Heiwadai u otro estadio caramba no hemos revisado lo que ocurrió en la temporada de 1995 pero es posible tal como los Tigres de Hanshin siempre juegan fuera de Coshien durante el torneo de Coshien en agosto pues en esta ocasión seguramente el equipo o jugó todos esos partidos como visitante o simplemente jugó como local en otros estadios durante esos días otra pregunta de Oscar Nereo ¿saben si van a ver juegos en cancha neutral o preferiría la NPV hacerlos en los estadios habituales? según entendemos el calendario ya fue publicado pero no no se publicaron los estadios en los que se van a jugar esos partidos pero algunos partidos que sí vimos ya son en estadios regionales de manera que sin duda se va a regresar se va a jugar otra vez en estadios regionales en la temporada 2021 en la NPV Oscar Nereo dice en julio se permitieron 10.000 aficionados por juego en la liga taiwanesa de hecho el 11 de ese mes se superó esa cifra hay que ver si la NPV pudo superar esa liga en promedio o no excelente punto nosotros estuvimos buscando pero no conseguimos los datos de asistencia de la liga de Taiwán pero es probable bien como lo bien lo mencionas que Taiwán haya tenido un mejor promedio de asistencia por partido este año que la NPV y eso es un dato que hay que hacer público lamentablemente no lo conseguimos pero es posible Oscar Nereo también dice el público de la MLB en este año fueron como de 150.000 aficionados no fue cero dice en la temporada regular el Wrigley Field tiene edificios varios de ellos propiedades de los cachorros de Chicago donde se pueden ver los juegos los últimos 16 juegos de esa instancia se podían vender boletos por lo que algunos espectadores si entraron en la post temporada pues también hubo jugadores como ocurrió en Japón también pero la asistencia de la que hablamos solamente mencionamos o tomamos en cuenta los partidos de la temporada regular de manera que gracias por el dato Oscar que si hubo algunos aficionados este año en las grandes ligas nosotros buscamos pero no conseguimos ningún sitio que mencionase la asistencia total de las grandes ligas este año de manera que pensamos que era cero pero si fue 150.000 pues eso hay que tomarlo en cuenta finalmente Luis a través de la sección de comentarios de nuestra página béisboljaponés.com dice sería muy bueno conocer el el dato de conocer por qué se retiraron en 2015 esos cuatro jugadores nombrados al principio estamos hablando de lo que están en la boleta del salón de la fama Nobuhiko Matsunaka Michihiro Ogasawara Masahiro Yamamoto y Motonobu Tanishige bueno eso se Luis se retiraron porque todos ellos Yamamoto se retiró con 50 años Tanishige con 43 y Ogasawara y Matsunaka también se retiraron con 40 años o más de manera que se retiraron básicamente porque bueno porque ya no daban más porque tenían demasiado tiempo jugando y luego dice Luis a Colas lo llaman en noticias de las grandes ligas del Otani cubano ¿cuáles jugadores han tenido un rol semejante en Japón al de jugar en las dos vías de lanzar y batear destacadamente? Solamente Shohei Otani antes de Shohei Otani esa figura no existía se hizo una excepción con él porque tenía la capacidad de hacerlo y esa fue la manera en que el equipo de Nippon Ham convenció a Otani de comenzar su carrera en Japón en lugar de hice a las grandes ligas el manager le dijo mira te ofrezco este pacto si firmas con nosotros te vamos a dejar que seas lanzador y bateador al mismo tiempo y después Sosban básicamente creó esa figura el manager Hideki Kuriyama trabajó con él y decidió cuándo colocarlo y cuándo no y básicamente la creación de Shohei Otani como jugador de dos roles es algo que inventó el manager Hideki Kuriyama de los luchadores de Nippon Ham después de eso ningún otro jugador en la NPB antes y después ningún otro jugador lo ha hecho de la manera que lo ha hecho Shohei Otani a Colas lo llaman el Otani cubano porque en Japón él en algún momento lanzó pero lo hizo en la tercera división no en la primera en un partido de tercera división lanzó como dos juegos nada más como abridor el resto del tiempo Colas estuvo bateando como trabajando como bateador nada más él tiene la capacidad para hacer cada más cosas pero obviamente nunca lo hizo de la manera que lo hizo Shohei Otani que incluso en las grandes ligas fue capaz de así haya sido brevemente pero en las grandes ligas Shohei Otani fue capaz de ser lanzador abridor y bateador al mismo tiempo es el único jugador hasta ahora que lo ha hecho con esto llegamos entonces al final del programa de hoy muchísimas gracias por habernos acompañado y nos despedimos con la canción de ánimo del puertorriqueño Néstorizoto que firmó ese gran contrato de tres años para renovar con las estrellas de Edena esta semana muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado en el programa de hoy y nos despedimos con la canción de ánimo de Neftalí Soto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!